En el marco del Día Internacional del Libro, que se conmemora cada 23 de abril, el equipo de Ahora Noticias platicó con Beatriz Cuautle Bautista, quien ha escrito libros en Náhuatl. La también académica compartió la importancia de fomentar el hábito de la lectura. Si tienen algún otro libro, sea de historia o español, pues tomarla, leer, ¿por qué? Porque en la situación en la cual nos encontramos debemos de modificar nuestro, pues se podría decir nuestra vida habitual que teníamos, sin embargo no debemos olvidar que tanto nuestra mente también como nuestro espíritu debe de ser alimentado. Es recomendable que lean, que sí practiquen un poquito pues la lectura, es importante no olvidar de nuestra cultura, sobre todo, ¿por qué? Porque nosotros la podemos transmitir a los pequeños y esto también se transmite de generación en generación. Beatriz Cuautle señaló que ante la pandemia de COVID-19 promueve la lectura a través de medios digitales. Aquí es la creación de nuevo material que se pueda fomentar para podérselo compartir a los niños, a los grandes, podremos decir, para poder compartir todas nuestras riquezas culturales a través de una lectura y que también pues todo Tlaxcala tenga conocimiento de la lengua náhuatl. En el marco de esta fecha, el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura realizó diversas actividades en sus redes sociales. Para Ahora Noticias, Lorena Temolcín.